¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es lo mismo, pero ¿se le parece? O gamusa, hay gente que también me va preguntando ¿Tienen blusas de gamusa o vestido? Y yo, claro que tenemos Pero no es gamusa Pero no es gamusa, exactamente Y la verdad es que se ve bien delicado Pero nosotros sí hemos tratado de traer Como también esa moda conservadora De que sí puedas usar lo que está en tendencia ahorita Pero también que te sientas bien usando Claro, y esto lo podemos encontrar ahora En zapatos, en vestidos En pantalones, en palazos En accesorios Me contabas que tú tienes una falda Yo te contaba Hace poco la traje, creo que esta semana Una falda gris, velvet Que no me acuerdo de cuántos años ya Y la saqué Y yo dije, ay no, esto ya no se usa De repente la guardé y ahora que vuelvo a ver la moda La saqué y me la he puesto Muchas veces Y sabes, nosotros hemos visto a gente muy joven también Y a sus mamás que le dicen ponételo Yo lo usé Entonces se ve Yo todavía no le digo eso a mis hijos No, pero se ve lindo Fíjate, se ve lindo Porque también depende de cómo te lo pongas En las niñas se ve lindo Sí, se ve súper lindo Y he visto vestidos así tipo batitas Para las niñas en el mismo color de mamá Que podría usarse perfectamente Este velvet y este es el satín Este es como un satín Es como una seda, ¿sabes? Porque si la tocamos es bien suave Mira el brillo Y está bien satinada así Y eso lo hace ver elegante Lo hace ver súper elegante Si tú ves, es una camisa básica Off shoulder o campesina Como se conoce aquí en nuestro país Con manga campana Pero la tela y la textura Es lo que la hace ver elegantísima Te la puedes poner con unos jeans oscuros Y unos zapatones negros Se te ve lindo O también con un pantalón de vestir Y se ve también súper bien Y la manga campana que siempre te le va a dar elegancia A la prenda No importa el tipo de tela ni nada La manga campana casi siempre Este, te da un realce también Para el outfit que estés ocupando Así como estamos viendo también Te de elegancia ¿Tú lo andas? Mira mi blazer ¿Es un blazer? Deja ver esto Deja ver Quítate el cabello Este es un blazer O como le llamamos un saco Si usted quiere llamarle Con mangas campana Si vemos la caída Que es importante Normalmente un blazer Nosotros vemos con tela Mucho más madurita Está más conforma Esta es más sutil Suave Y tiene esa caída Que no puede faltar En una manga campana Y a mí me encanta Porque si ves yo ando con jeans Ando con esos jeans Rose Rose Rosa vieja Sí O rosa palo Como le llaman a algunos O cabal Y mira Y me puse esto Y yo la verdad ya me siento como Para estar en una cena Para estar en una reunión Y ando también con una blusa básica Y eso es lo que me encanta a mí De los blazers Le quita la formalidad Y le da un poco de imagen Más fashion Exactamente ¿Verdad? ¿En qué colores las tenés estas? Está en verde navidad ¿Verdad que es este? Verde navidad como este Está en ocre En negro Y en blanco O sea colores que no te pueden faltar Ahora tú decinos El velvet Que está muy en tendencia ahorita A veces tenemos como Algo de miedito De comprar una prenda Porque no sabemos cuánto tiempo va a estar Fue lo que nos pasó con las flores Exactamente Que comprábamos con un poquito de De cautela Y de repente Empiezas otra colección increíble Y seguís comprándolas ¿Cómo viene esta? Yo creo Yo creo que si el velvet Está un poco Está un poco arriesgado Pero me voy a atrever a decir Que desde el año pasado Venía Se venía viendo un poco el velvet Yo creo que va a seguir Y como te digo Los estilos que tenemos Son básicos Entonces lo que le he agregado Como textura Y así como bien fashion Es la tela Entonces yo creo que No nos quedaría Súper mal Andar con Andar con ya Velvet o este Que es como una seda Corrugada El plisado Que se ve mucho en faldas Exactamente Y se ve tan lindo Se ve tan elegante Fíjate que este también Se lo han llevado Aquí sí Mira A las jóvenes Le da un poco de miedito Ponérselo Esto Pero se ve tan lindo Si ustedes entran A nuestras redes sociales Van a ver Este nuestro último álbum Como también Personas de todas las edades Se han puesto Este blusón Y se ve increíble Sí Se ve lindo El color es lindo También Este color Que es el plomo El gris plomo Y también con este satín Solo fíjate en televisión Cómo se le ve el brillo Imagínate en una noche De una cena De noche buena O para recibir el 2018 Me encanta Es de mis favoritos Muy linda Está en dorado Está en gris Y en este color Son colores básicos Y súper chic Que le van a dar Ese realce a tu álbum Esta tendencia A mí me gusta mucho Porque lo vi muy atrevido Para muchas mujeres Que dicen Ay es que a mí no me gusta Mostrar mucho brazo Esto te disimula Y te hace ver el brazo Toda la razón Tenés toda la razón Fíjate que esta ha sido La opción ideal Para la gente Que decía No me gusta enseñar mucho brazo Entonces ok Aquí estás enseñando Un poco de brazo Pero esto se ve Y todo se va a la manga Exactamente Ok ¿Qué tenés en la tienda Ahorita de April Para que nuestras amigas Vayan corriendo hoy mismo Terminando el programa Y que aprovechen De comprar sus estrenos O los regalitos de las amigas Que a veces nos quebramos la cabeza Y ahí podemos encontrar Una infinidad De cosas lindas Desde accesorios Zapatos y vestidos De hecho estos son clásicos Y estos vienen talla 1X, 2X y 3X Ay mira el detalle Que lindo De atrás De atrás Es como un botoncito Un botoncito Con un ojal Con un ojal Exactamente Un pin Exactamente Se ve súper delicado Y este viene en rojo Y negro Y la pinza que te hace ver Mucho más estilizada Y sabes que trae un corte Al frente Trae este corte Que podemos ver al frente Que cuando medio Das el paso Se ve lindísimo Se ve sexy Se ve sexy Se ve sexy Pero es un corte chiquito Ahí está Un corte chiquito Discreto ¿verdad? Sí Se ve súper delicado también ¿Si lo logran ver? Ahí está Ok Ahí está Están estos también Que son de rufles Esa es la parte de atrás Del vestido A ver Ese es lindo El color azul Que tampoco nunca pasa de moda Y es igual que el negro Que nunca falla Nunca falla Y ese lo pueden encontrar En negro En blanco Y es stretch Exactamente Le queda súper bien A todas las tallas Ahorita tenemos Horario navideño A ver Contanos Cerramos galerías Hasta las 12 de la medianoche O sea No hay excusas La verdad es que Tal vez por un tip informativo El centro comercial Se empieza Se empieza A poner un poco Ya más Movidito Pero tal vez Cuando uno dice No yo quiero ir ya Cuando no haya tanta trabazón Ay pero hasta eso Puedes disfrutar Si es el ambiente navideño Vamos Donde hay mucha gente Y así como Todo el espíritu de la navidad Totalmente Pero desde las 10 de la noche Ya puedes andar Como un poco más tranquila Entonces estamos En centro comercial galerías Hasta las 12 de la noche En la colonia Escalón Hasta las 7 de la noche Y en San Miguel Hasta las 6 y media Así que Nos pueden buscar Y vamos a regalar Una gift card Por 30 dólares A las personas Bueno va a ser una gift card Aquí mismo Va a ser una gift card Que ahorita pueden poner En la última publicación Que estamos en el set De mujer a mujer Cuáles son las tres sucursales Que tenemos Y desde ahí Vamos a sacar Una ganadora Que se rifará Hoy por la noche Por si no tiene el estreno Ahora lo va a tener Tú nos pasas el dato De quién es la ganadora Y nosotros lo mencionamos Sofi Muchísimas gracias Feliz Navidad Y próspero 2018 2018 también me quedo Con esta chaqueta Vamos a la pausa Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos